hola amigas y amigos hoy estoy nuevamente compartiendo con ustedes otro punto calado con abanicos en punto alto y arcos de cadenetas vamos a comenzarlo con 26 cadenetas también pueden comenzarlo sobre una base de 26 puntos bajos o puntos altos vamos a comenzar la vuelta con una dos y tres cadenetas que valen para el primer punto alto una cadeneta para separar aquí tengo cuatro cadenetas salto una y dos cadenas o dos puntos en la cadeneta 7 el punto 7 trabajo la primera vuelta o el primer abanico abierto para esta primera vuelta un punto alto con una dos y tres cadenas para abrir el abanico un punto alto en el mismo punto vamos a hacer una vuelta o la primera vuelta de estos abanicos abiertos una cadena salto una dos tres y cuatro cadenetas o cuatro puntos en la quinta cadeneta trabajo otro abanico abierto con un punto alto seguido de una dos y tres cadenas en el mismo punto trabajo un punto alto sigo con una cadeneta salto 1 2 y 3 cuatro cadenetas en la quinta o quinto punto otro abanico abierto con un punto alto seguido de una dos y tres cadenetas un punto alto un punto alto en el mismo punto una cadena salto 1 2 tres cuatro cadenetas en la cadeneta 5 trabajo un punto alto nuevamente otro abanico abierto una dos y tres cadenetas en la quinta un punto alto con uno dos y tres cadenas otro punto alto para formar un abanico abierto sigo con una cadena salto uno y dos puntos en el tercero y último punto un punto alto giro el tejido y hacemos la segunda vuelta comenzando con una dos y tres cadeneta comenzando con una dos y tres cadenas aquí en el arco o en las cadenetas que forman este pequeño arco en el abanico abierto trabajo dos puntos altos uno y dos en la tercera quise decir en la segunda cadeneta que sería el centro del arco del abanico abierto trabajo tres puntos altos uno dos y tres puntos altos todos dentro de la cadeneta ahora en el mismo arco trabajo dos puntos altos vamos a corregir aquí dos puntos altos dentro del arco el mismo arco uno el primero abanico de la segunda vuelta sigo me voy al siguiente arco del abanico abierto trabajo dos puntos altos dentro del arco uno y dos en el centro del arco o la cadeneta cadeneta que sería la segunda cadeneta trabajo tres puntos altos 1 2 y tres puntos altos ahora dentro del mismo arco fuera de la cadeneta por fuera así trabajo dos puntos altos 1 y 2 voy al siguiente arco con 1 y dos puntos altos en la cadeneta 2 o la cadeneta central trabajo tres puntos altos dentro de la cadeneta 1 2 y tres puntos altos en el mismo arco trabajo dos puntos altos 1 y dos así van a trabajar estos abanicos en la segunda vuelta de nuevo aquí otro abanico y dos puntos altos dentro del arco en la cadeneta 2 o la cadeneta central trabajo trabajo tres puntos altos dentro de la cadeneta 1 2 y tres puntos altos en el mismo punto ahora dos puntos altos dentro del arco que sería el mismo arco 1 y 2 sigo con el siguiente y último abanico dentro del arco dos puntos altos 1 y 2 en la cadeneta central voy a trabajar tres puntos altos dentro de la cadeneta 1 2 y tres puntos altos los tres puntos dentro de la cadeneta en la misma cadeneta aquí en el arco en el mismo arco dos puntos altos 1 2 ahora aquí en la tercera cadeneta de inicio voy a trabajar un punto alto vamos a contar una y dos cadenetas que son de para la separación y cuento una dos y tres cadenetas aquí en la tercera cadeneta trabajo un punto alto y terminó la segunda vuelta la tercera vuelta es exactamente igual como la primera entonces vamos a trabajar una dos y tres cadenas que valen para el primer punto alto y una cadeneta de separación aquí en el abanico el punto central del abanico que sería el cuarto punto 1 2 y 3 en el cuarto punto trabajo un abanico abierto separado de una dos y tres cadenas en el mismo punto trabajo trabajo un punto alto sigo con una cadena me voy al siguiente abanico en el cuarto punto 1 2 3 en el cuarto punto que es el punto del centro trabajo otro abanico abierto un punto alto una dos y tres cadenas en el mismo punto un punto alto una cadena y tres cadenas en el mismo punto alto en el mismo punto una cadena una cadena me voy al siguiente abanico en el cuarto punto que es el punto central 1 2 3 4 trabajo otro abanico abierto así toda la vuelta un punto alto 1 2 y 3 cadenas un punto alto en el mismo punto una cadena aquí en el último abanico trabajamos de la misma manera contamos 1 2 3 y 4 que sería el punto del centro un punto alto 1 2 y 3 cadenas un punto alto en el mismo punto una cadeneta aquí en la tercera cadeneta de inicio trabajo el último punto alto para esta vuelta es a partir de la tercera vuelta la van a trabajar como la primera espero les haya gustado si les gustó este punto o este vídeo pueden darle likes manito arriba no olviden de suscribirse a mi canal cualquier pregunta la pueden hacer a través de vuestros comentarios